Saludos cazalobros bienvenidos a la guía completa de Goro Goa. Este juego salió a la venta el pasado 22 de mayo de 2018 x 14,99 y es una recién adquisición del servicio Xbox Game Pass tanto en consola como para PC. El juego se completa en menos de una hora siguiendo esta guía y tenéis que tener en cuenta que tiene dos logros chungos ¿vale? Uno de completarse el juego en menos de 30 minutos y otro por completarlo en menos de 500 movimientos. En esta guía os voy a enseñar a hacerlo todo del tirón, sacaréis todos los logros a excepción de uno ya que el último logro sería acabar la demo de 2012. La demo de 2012 se desbloquea una vez acabáis el juego. Bien, datos que necesitáis saber. Jugad, id mirando el vídeo, pausad el juego porque si pausáis el juego no cuenta el tiempo ¿vale? El tiempo, los 30 minutos para el logro son de tiempo jugado ¿ok? No cuenta el tiempo en la pausa. Así que os recomiendo que vayáis viendo segmentos, vayáis pausando y lo vayáis replicando ustedes en vuestra consola o en el PC. Una vez que hayáis hecho ese segmento volvéis a cargar el vídeo, volvéis a ver otro segmento y vais haciendo así todo el juego. El juego tiene un par de logros perdibles ¿vale? Que también salen por el camino. Uno es hacer un puzzle de caer una piedra a la primera. Es sencillo si seguís el vídeo, vuelvo a repetir. Y otro es de poner la hora mal en el reloj. Aunque son movimientos de más, a mí me ha dado los movimientos suficientes para conseguir el logro de una vez y conseguir el logro de los 500 movimientos ¿vale? Así que si seguís la guía paso a paso, incluso con un par de fallos que tengo yo, vais a tener todos los logros cuando acabéis de ver el vídeo. Sin más, vamos a comenzar. Mucho ánimo. El juego puede abrumar un poco al principio, pero tomaros con calma el juego porque no es tan difícil ¿ok? Vamos allá. Nada más comenzar, tenemos que esperar que acabe esta cinemática ¿vale? Mientras esté, le dais a B ¿vale? Mientras esté el reloj de arena es porque está haciendo una cinemática en esa viñeta ¿ok? Una vez alejéis habrá otra pequeña cinemática y en cuanto podáis vais a pulsar sobre ella. Saldrá esta imagen y os dejará interactuar con ella. Interactuáis varias veces hasta que el jarrón esté en primer plano y después le dais a la B. Otra nueva cinemática y ahora podéis arrastrar de izquierda a derecha y en la derecha pulsáis B. Después arriba en la flecha hacia la derecha. Aquí hacéis zoom. Y cuando acaba de moverse el niño arrastráis de izquierda a derecha. Aquí en la izquierda le dais a la flechita y luego vais a hacer zoom en el pájaro. En la derecha bajáis hasta abajo. Pulsáis B y pulsáis en el cuadro. Y aquí abajo pulsáis en el cuenco dos veces. Esto va a acabar el primer capítulo. Ahora es buen momento para que pauséis y veáis el siguiente fragmento ¿ok? Vais a alejar en los tres paneles y en el de arriba a la izquierda os vais a acercar a las torres. Habrá una pequeña cinemática. Y ahora arrastramos abajo derecha hasta arriba izquierda. Ahora de arriba hacia abajo. Mientras el niño sube hacéis zoom. Dejáis esta viñeta tal que así y después la subís arriba. Cuando pase la volvéis a bajar. Y quedaos por aquí porque tendréis que pulsar la señal. Una vez el chico se mueva os movéis con él. Pulsáis en la señal y arrastráis a la derecha. Pulsáis B aquí y arrastráis esta puerta a la derecha. Y el niño automáticamente entrará en el jardín. Una vez que entre pulsáis un par de veces en la estatua para que aparezca otra cinemática. Hacemos zoom y arrastramos de derecha a izquierda. Y en el que nos ha quedado hacemos zoom out un par de veces. Es decir, a la B un par de veces. Esperamos que acabe este pensamiento y pulsamos encima del edificio. Y en este dibujo de aquí varias veces. Una vez esté esta sección entera la subís aquí arriba. y una vez el ojo se mueva subís de abajo arriba. Y esto va a acabar el capítulo 2. Nos alejamos aquí y aquí le vamos a dar a la derecha. Nos vamos a hacer zoom en la lámpara. Y aquí nos movemos a la derecha. Y hacemos zoom out en cuanto podamos. En la de abajo a la derecha pulsáis la flecha. Y bajáis la lámpara. Hacéis zoom out. Y hacéis zoom en el espejo varias veces. Bien, ahora que estamos tal que así, pulsáis y dejáis esto en grande tal que así. Y cuando os deje, hacéis lo mismo en esta. Y vamos a cambiarlas de posición. Cuando acabe la cinemática, vamos a cambiar las portadas. Haced lo que estoy haciendo yo. Lo dejáis alejado. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Arrastramos portada, zoom out, zoom en el meteorito, asteroide o lo que sea eso. Y subís la portada y hacéis zoom out. Alejáis la de la izquierda y arrastráis derecha a izquierda. Cuando esta cinemática acabe, pulsáis en la ala de la polilla un par de veces. Arrastráis, alejáis en ambas. Y en la de la derecha, alejáis varias veces hasta que veáis esto. Cuando acabe esta cinemática, pulsáis en el pensamiento para que el niño se mueva. Y cuando podáis, le dais a esta flecha. Aquí alejáis. Y aquí hacéis zoom en esta ventana. Hasta que veáis esta escena. Tiene una sección bastante complicada. Hacéis zoom out. Ponéis arriba izquierda, abajo a la derecha y hacéis zoom aquí. Y lo que tenéis que hacer es alejar aquí. Hacer zoom en cuanto caiga y en cuanto veáis que cae la piedra a esta zona, tenéis que moverlo hacia arriba, ¿vale? Y ahora rápidamente alejáis aquí y acercáis aquí. Y seguirá hacia abajo. Y en cuanto pase vamos a repetir operación. Subís esto aquí y hacéis zoom en la habitación. Y cuando la piedra caiga y rompa este cristal acabaremos. Una vez esta cinemática acabe pulsáis en el ala como hicimos antes y pasamos de derecha a izquierda y empezáis a hacer zoom out en el de la derecha. Una vez esté así le dais a la flecha y el chaval empezará a moverse hacia la izquierda. Pulsáis flecha a izquierda. Pulsáis flecha a izquierda. Volvemos a entrar en esta habitación abajo a la derecha y aquí nos alejamos una vez. Y cuando podamos pulsamos aquí. Mientras en la izquierda hay una cinemática hacéis zoom a este de esto de temperatura lo subís y arrastráis de abajo a izquierda abajo arriba. y aquí hacéis zoom en el reloj. Hacemos otra vez zoom y arrastramos de izquierda a derecha. En la izquierda zoom out y hacéis zoom en esta brújula. Cambiamos estas viñetas de posición hacemos zoom out y hacemos zoom cuando podamos en esta estrella. Salimos de aquí pulsáis a la derecha y hacemos zoom en la chimenea. Tal que así y movéis de izquierda a derecha y arriba hacéis zoom out. Una vez acabe hacéis zoom movéis derecha a izquierda abajo arriba hacéis zoom out un par de veces y conseguiremos aquí un logro de izquierda a izquierda a derecha a derecha a derecha y a derecha y a derecha cuando tengáis la viñeta de arriba os acercáis a esta luna y la subís aquí y volverá a moverse la polilla acá una vez se pose lo hacéis como siempre y empezáis a hacer back en el de la derecha izquierda y salís por la ventana mováis a la derecha y ahora tenéis que mover a la izquierda una vez cada una y esto va a hacer que acabe el capítulo 3 cuando os deje pulsáis aquí a la derecha ahí tenéis el logro del capítulo 3 en el de la derecha empezamos a alejar pulsáis acá y cuando podáis arrastráis de arriba a abajo en el de arriba hacéis zoom out volvéis a hacer zoom en el mismo cuadro y pulsáis en este post-it y en el de arriba a la izquierda en cuanto podáis lo arrastráis abajo a la izquierda perdón arriba a derecha abajo a la izquierda ahora cambiáis los dos de la derecha de posición y hacéis zoom todo lo que podáis en estas dos esta escalera con dos puertas que vais a arrastrar arriba a la izquierda cuando suba arrastráis la viñeta hacia abajo y ahora a la derecha y aquí nos acercamos a los libros y aquí a la mesa en cuanto quite el trapo en la de abajo a la izquierda pulsáis aquí en medio hacia arriba y en la de los libros pulsáis en el libro hasta que aparezca tal que así bajáis de arriba a abajo y en el de arriba a la derecha hacéis zoom out hasta que aparezca la escena como estáis bien volvéis a hacer zoom arriba y la idea es dejarlo así cuando este se mueva mueva el engranaje y se quede esta imagen tal que así vale así que una vez esté esto así hacéis zoom como estáis viendo pulsáis el cuadro aquí os alejáis hacéis zoom en este cuadro y arrastráis esto así en cuanto nos deje volvemos a poner esto así y vamos a empezar a poner otra escena pulsáis en el post-it este esta la dejáis así aquí hacéis zoom out lo dejáis así y aquí pulsáis flecha abajo y salís hasta la escena de la mesa vale dejad la escena como estáis viendo ahora mismo ahora arriba a la derecha hacéis zoom out zoom out y abajo a la izquierda os acercáis a la vela en la vela pulsáis flecha abajo y en esta escena pulsáis en la rueda y tenéis que arrastrar arriba de aquí arriba aquí abajo la idea es dejar una de las imágenes vale abajo mientras tanto os acercáis a este libro la que hay que dejar abajo es esta que estoy marcando ahora mismo vale si no me equivoco son tres vueltas completas ahí está y en cuanto esté subís ahí arriba una vez tengáis esto hacéis zoom otra vez y arrastráis derecha a izquierda volvéis a poner esto aquí aquí hacéis zoom out arriba zoom out para tener aquí la mesa y ahora mismo deberíais tener la escena así aquí arriba pulsáis flecha izquierda y aquí hacéis zoom out dos veces ahora nos vamos a esta especie de no sé qué es bueno le dais aquí y en cuanto podáis pulsáis derecha volvemos a alejar arriba a la derecha y nos acercamos a este círculo arrastramos de abajo arriba este aquí esperar que dé una vuelta completa hasta que vuelva a parar a echarse agua vale y cuando pare volvéis a poner todo como estaba en el de arriba a la derecha hacemos zoom tanto como podamos hasta aquí y ahora arrastramos derecha a izquierda aquí hacéis zoom aquí hacéis zoom out un par de veces y tenéis que hacer zoom todo lo posible en este cuadro como veis izquierda derecha y aquí vamos a volver a la mesa es decir izquierda back y volvemos a la mesa ahora empezáis a alejar cosas estas tres vale hasta que quede así seguís haciendo zoom aquí abajo a la derecha pulsáis aquí a la izquierda y movéis de derecha a izquierda acabando el capítulo 4 en la de arriba pulsamos flecha derecha nos acercamos en cuanto podamos a las señales nos acercamos a esta señal arrastramos zoom out y zoom out alejáis de nuevo alejáis aquí abajo aquí nos movemos a la derecha y os acercáis al almanaque centrándoos en el anillo y arrastráis el anillo a la derecha aquí nos acercamos al dispensador y arrastramos la moneda hacia él en la viñeta en la izquierda la movemos un par de veces hacia la izquierda y pulsáis en esta sección y aquí le vais a dar al mapa vais a acercaros aquí y vais a hacer zoom como estáis viendo debería haber pasado va a hacer otra vuelta no sé por qué no pasó ahora sí debería pasar vale ahora moveis aquí arriba y alejáis simplemente dejad que el tren llegue a la última estación y en la escena de la izquierda la dejáis así mientras la cinemática acaba en la izquierda nos vamos a acercar en la derecha hasta esta escena y aquí en cuanto podamos pulsamos izquierda volvemos a darle a la izquierda damos a la derecha y cambiamos posiciones nos metemos en el pensamiento bajamos damos back le damos a este cuadrante y subimos de abajo arriba aquí tenéis que darle back y ya el niño se irá a la izquierda a la izquierda aquí lo que tenéis que hacer ahora es hacer zoom en esta puerta pequeñita y dejarla tal que así ahora nos volvemos a meter en el pensamiento bajamos back hacemos zoom en esta mano subís de abajo arriba back out y moveis de izquierda a derecha para que el niño entre aquí una vez pase hacéis back out le dais a esta ventanita os acercáis aquí y os acercáis a la escalera en la de la derecha tenéis que acercaros a esta parte aquí al pensamiento bajáis os movéis cambiáis viñetas de izquierda a derecha y os acertáis a la señora que apunta hacia arriba arrastrando de abajo hasta esta nueva viñeta aquí hacéis back out y subirá arrastráis de arriba abajo y esperáis que podáis pulsar esta flecha arriba y ahora nuestro chico empezará a bajar todo el tramo de escaleras aquí pulsamos abajo hacéis back out dos veces hacéis zoom aquí y tenéis que reemplazar arriba abajo ahora dejáis que acabe esta escena en cuanto en cuanto podáis hacéis back out y pulsáis flecha arriba mientras tanto aquí hacéis back out tres veces os acercáis a este chico y tenemos que esperar que se le acabe el pensamiento veis que está en blanco simplemente combináis abajo arriba y acabaremos este quinto capítulo aquí no podemos hacer nada hasta que acabe una cinemática bastante larga una vez que podáis le dais a la B y esperáis hasta que podáis darle flecha arriba hasta que lleguéis a lo alto de la torre así que una vez otra vez otra vez y esperáis que podáis interactuar una vez que podáis interactuáis con el pensamiento con la bola de abajo a la izquierda arrastráis de arriba a abajo hacéis zoom out arrastráis izquierda a derecha y hacéis zoom out arriba a la derecha entráis por la puerta izquierda y nos acercamos al chico simplemente esperamos cuando podáis le dais a la mancha arrastráis izquierda a derecha hacéis zoom y de abajo arriba nos alejamos arrastráis alejáis y derecha a izquierda como antes aquí vais haciendo zoom en la parte de abajo y os fijáis que aquí hay como un dibujito verde seguís haciendo zoom igual que antes vamos a la siguiente bola misma operación aquí os alejáis os metéis en la ventana pulsáis en la estrella y arrastráis para hacer esta escena la polilla irá a la estrella se quemará aquí hacéis back out pulsáis a la derecha subís aquí arriba hacéis zoom y ya tenéis otra bola vamos por la siguiente bola bajáis zoom out derecha aquí hacéis zoom out zoom en el sol bajáis de arriba abajo a la izquierda le dais y ahora subís aquí para que este tío se mueva hacéis zoom out y aquí la idea es que esta esfera llegue hasta aquí arriba que será simplemente dejando que este hombre dé un ciclo una vez lo haga hacéis zoom y hacéis lo de siempre y vamos ahora por la última aquí tenéis que hacer lo de siempre arriba abajo zoom out movéis os acercáis a la espiral intercambiáis de nuevo y de arriba abajo hacéis zoom en el cojín y arrastráis ahí ahí y ahora lo mismo zoom y listo al hacer zoom out acabará el juego y si lo hemos hecho en menos de 30 minutos y con el menor número de movimientos posibles tendréis esos dos logros si no habéis conseguido los movimientos o el tiempo pues simplemente repetir y el tema de movimientos pues no hagáis el logro del reloj de poner la hora mal son unos movimientos que os ahorráis y luego intentad no tener muchos fallos que os ahorráis A mi me ha dado todos los logros Me ha dado el de completar el juego El de menos de 500 movimientos Y el de 30 minutos Que no sé por qué no ha saltado Pero me lo ha dado los 3 Y yo he cometido varios fallos Como habréis visto Así que Pues No tengáis miedo Siguiendo esta guía Es posible que tengáis todos los logros al final Una vez acaben los créditos Os habrá salido un anuncio De que la demo de 2012 Estará disponible Y será el último logro que os debería quedar La demo 2012 Es esta sección de aquí Que estáis viendo Y son los dos primeros capítulos del juego Simplemente hay que repetirlos Le dais que sí Lo repetís Y una vez lo acabéis Os debería dar el último logro De este Goro Goa Ya sabéis Esperáis Esta cinemática Es básicamente Es que es lo mismo ¿Ok? Simplemente repetid Los dos primeros capítulos Aquí ve Os voy a ir guiando Para que sea más rápido Y no tengáis problema ¿Por qué no? Ya sabéis que tenéis que hacer zoom Hasta aquí Y luego zoom out Arrastra el disquieta derecha Zoom out Flecha derecha Aquí hacéis zoom Aquí hacéis zoom Zoom out En el bol No es tan No es tan igual No estoy viendo Ha cambiado un poquito Vale Quiero hacer Back 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 Zoom aquí Si no recuerdo mal Y no me acuerdo Que había que hacer Subir aquí Si Pues si cambian cositas Yo creía que era Exactamente igual Y si hay alguna Que otra cosa Que cambie Pero como veis Sigue siendo igual De sencillo De hecho son Capítulos súper sencillos Y como aquí no hay Movimientos ni tiempos Pues no hay ninguna Presión Básicamente Siguiendo lo que estoy Haciendo yo Que es lo mismo Pero con un par De cambios De cambios De cambios Y como aquí no hay De cambios De cambios Amén. Una vez entréis aquí, creo que he estado grabando y no me ha grabado el micro, me cago en la leche. Bueno, una vez entréis aquí, dejad la escena como estáis viendo, hacéis zoom aquí, cambiáis. Vais a ver que se queda la manzana sola y moveis la escena hasta arriba. En la coja tenéis que hacer zoom a esta torre a tope, moverla abajo y aquí hacer zoom. Arriba hacéis, pulsáis, le dais hacia abajo. Aquí hacéis zoom out. Pasarán una cinemática en cada una de estas dos viñetas, esperada que acabe alguna. Pulsáis aquí y arrastráis de arriba abajo. Aquí ya os imagináis que falta, así que arrastráis. Ponéis la escena de abajo, así. Aquí hacéis back, no era abajo, era arriba. Y ya sabéis, esto es lo mismo que en la historia de antes, que en la historia principal. Y yo creo que esto es lo último ya. Pues listo, aquí debería dar el logro. Espero que os haya ayudado la guía. El juego es muy interesante, vale, merece la pena rayarse un poco el coco para sacarlo. Pero si queréis los milges rápidos, de hecho en algo más de 30 minutos, ya que nos ha dado el logro de tiempo y demás, pues tenéis que seguir una guía sí o sí, vale. Como digo, espero que os haya ayudado y lo saquéis todo a la primera. Nos vemos en las siguientes guías, muchas gracias, como siempre, hasta la próxima.